Comienzo de la revelación. Cuando cumplió los 40 años la luz de la profecía brillaba sobre él y Allah lo honró con su mensaje un lunes. Su profecía. Aisha, que Dios tenga misericordia de ella, dijo. Al comienzo la revelación divina al mensajero de Allah se le presentó en forma de sueños verdaderos mientras dormía. De hecho todos sus sueños eran verdaderos y claros como la brillante luz del día. Luego comenzó a realizar los retiros espirituales y solía ir a recluirse en la cueva llamada Hira. En ellos solía adorar a Allah continuamente durante muchas noches antes de volver con su familia para tomar la provisión necesaria de comida para la estadía. Así regresaba donde su esposa Hadilla una y otra vez para proveerse así como proveerla de comida. Hasta que un día recibió la verdad mientras estaba en la cueva de Hira. Un ángel se le acercó y le pidió que leyera. Pero el mensajero de Allah que la pasea con él respondió. No sé leer. El profeta que la pasea con él agregó. Entonces el ángel me abrazó y me presionó con tanta fuerza que me sentí afligido. Luego me soltó y nuevamente me pidió que leyera y yo respondí. No sé leer. Acto seguido me sostuvo nuevamente y me presionó por segunda vez hasta que me sentí afligido. Luego me soltó y me pidió que leyera. Pero nuevamente respondí. No sé leer. Entonces me sostuvo por tercera vez y me presionó hasta que me afligí. Y luego me soltó y dijo. Lee en el nombre de tu señor que ha creado todo lo existente. Ha creado al hombre de un cigoto. Lee y tu señor es el más generoso. Es quien ha enseñado la escritura con la pluma. Ha enseñado al hombre lo que no sabía. Capítulo del cigoto. Versículos de uno al cinco. Entonces el mensajero volvó a que la paz sea con él. Regresó al... Regresó. Y los músculos entre su cuello y sus hombros temblaban hasta que se encontró con Jadilla. Y le dijo tres veces. Cúbreme. Ella lo cubrió hasta que terminó el estado de miedo y le dijo. Oh Jadilla, ¿qué me pasa? Temía que algo malo me pudiera pasar. Luego le contó la historia. Ella le dijo. No. Recibe las buenas nuevas. Por Allah. Allah nunca te deshonrará. Por Allah. Tú mantienes las buenas relaciones con tus parientes y amigos. Dices la verdad. Ayudas a los pobres y a los indigentes. Eres generoso con tus invitados y ayudas a los necesitados. Jadilla luego lo llevó a Waraka bin Naufal ben Asad ben Abdul Usa, el hijo del tío materno de ella. El hijo del tío paterno de ella. Waraka se había convertido al cristianismo en el periodo preislámico y solía escribir el evangelio en su lengua original. Era un hombre mayor y había perdido la vista. Jadilla le dijo a Waraka. Oh primo mío, escucha lo que tu sobrino va a decir. Él dijo. Oh sobrino mío, ¿qué has visto? Entonces el profeta que la pasea con él le describió lo que había visto. Waraka dijo. Este es el mismo ángel que fue enviado a Moisés. Ojalá yo fuera joven y fuerte. Agregó algo más el mensajero de Allah que la pasea con él. Preguntó. ¿Estas personas me echarán? Waraka dijo. Sí, porque nadie trajo lo que tú has traído de la revelación. Serás tratado con hostilidad por tu pueblo. Si yo fuera a seguir vivo en el día en el cual comiences a predicar, entonces te apoyaría fuertemente. Pero poco tiempo después murió. Luego la inspiración divina se detuvo por un tiempo, por lo cual el mensajero de Allah que la pasea con él estuvo muy afligido. El profeta que la pasea con él dijo. Mientras caminaba de repente escuché una voz desde el cielo. Miré hacia arriba y vi al mismo ángel que me había visitado en la cueva de Jira, sentado en un trono entre el cielo y la tierra. Le tuve miedo y volví a casa y dije. Envuélveme. Luego Allah reveló. Oh tú, envuelto en prendas de vestir, levántate y advierte. Proclama la grandeza de tu señor. Purifica tus ventimentas. Apártate de los ídolos. Capítulo. El envuelto en el manto. Versículos del 1 al 5. Después de esto, la revelación comenzó a llegar con fuerza, frecuencia y regularidad. Etapas de la revelación. Primera etapa. Sueños verdaderos. Así fue como comenzó la revelación. Aisha, que Dios tenga misericordia de ella, dijo. La revelación llegó al mensajero de Allah en forma de sueños que se hicieron realidad como la brillante luz del día. Etapa número 2. Revelado directamente a su corazón. A veces el ángel venía a él y revelaba directamente a su corazón sin que el profeta, que la paz sea con él, lo viera. Como él mismo, que la paz sea con él, dijo. El espíritu fiel sopló en mi corazón y me informó. Etapa número 3. Ángel en forma de hombre. El profeta, que la paz sea con él, dijo. A veces el ángel viene a mí en forma de hombre. Me habla, entiendo y recuerdo lo que dice. En ocasiones los compañeros estuvieron presentes durante esos momentos. Etapa número 4. Campana sonando. El profeta, que la paz sea con él, dijo. A veces se revela como el sonido de una campana. Esta forma es para mí la más pesada de todas y luego de este estado desaparece al haber captado lo revelado. Aisha, que Dios tenga misericordia de ella, agregó. Verdaderamente vi al profeta mientras descendía sobre él la revelación en un día muy frío y noté que el sudor caía de su frente. Si hubiera estado sobre su montura, se hubiera caído al suelo. Quinta etapa. Ángel en su forma original. Algunas veces el profeta, que la paz sea con él, vio al ángel en su forma natural cuando recibió la revelación. Esto ocurrió dos veces, tal como Allah mencionó en la surah la estrella. Etapa número 6. Inspiración de Allah. Esto es lo que sucedió cuando Allah le reveló directamente desde los siete cielos. Como en la noche de la ascensión, Leila tul miraj le reveló la orden de la oración. Séptima etapa. Palabra de Allah. Cuando Allah le habló directamente, sin un ángel como mediador, tal como Allah le habló directamente a Musa, que la paz sea con él. Primera revelación. Las primeras cinco primeras alejas del capítulo El Cigoto. Recita en el nombre de tu Señor que creó. Creó al hombre a partir de una sustancia que se aferra. Recita, y tu Señor es el más generoso. Quien enseñó con la pluma, enseñó al hombre lo que no sabía. Etapas de divulgación. Primera etapa. Profecía. Segunda etapa. Advertir a su familia cercana. Tercera etapa. Advertir a su pueblo. Cuarta etapa. Advertir a aquellos a quienes ningún advertidor ha venido antes, es decir, a todos los árabes. Quinta etapa. Advertencia a todos los que recibieron el mensaje entre los yin y a la humanidad, hasta el final de los tiempos. Niveles de divulgación. Primer nivel. Divulgación secreta. Se dio durante los primeros años. Segundo nivel. Divulgación pública. Cuando se le ordenó, entonces declara lo que se te ordena. Capítulo al-Jiru. Versículo 94. Los primeros creyentes. De los hombres, Abu Bakr Asiddiq. De las mujeres, Hadiyah bin Tu-Jubeilit. De los jóvenes, Ali ibn Abi Talib. De los libres, Zaid ibn Harithah. De los esclavos, Bilal ibn Rubah al-Jabashi. Los que precedieron en su islam. Los primeros en creer en el profeta que la pasea con él, después de los que ya mencionamos, fueron su familia. Luego, Uthman ibn Afan. Luego, Talha ibn Ubaidilah. Luego, Azubair ibn al-Awan. Después, Zaid ibn Abi Waqas. Que Dios tenga misericordia de todos ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!